Tengo una bad bitch Fumando en el asiento de atrás de mi Bentley Mexicana hace en LA Tiran al DM y me envían fotos sexys ¿Y yo qué? Soy un latín lobo Viviendo de hotel en hotel La locura y placer Soy un latín lobo Hace un tiempo me enamoré Ya no lo quiero hacer Soy adicto al olor de las mujeres Y bailas desnudas me gusta No quiero sonar grosero Pero desde niño soy mala conducta Fanático de las babies que tiran pa'lante Nada les asusta Me gusta el pantalón como te queda Porque tu culito se ajusta Estoy loco por llevarte a la habitación Y seducirte pa' que hagamos el amor Luz apagada, celular en modo avión Todo comienza con un beso y con un blow Un latín lobo el baby esa es mi profesión Comerme ese culo es mi mayor obsesión Si cogerte un delito voy a prisión Tu novio llorando ya no aguanta la presión No Yo La tengo de hotel en hotel La otra noche la partí Como él no lo sabe hacer No En la cama entra en el papel Un trago de genesía El acto se queda en mi sed No quiero amores, no estoy pa' dolores de cabeza Vivo de vacilón A mí no me dicen cómo vivir mi vida Me gusta el descontrol una vez Y por la mañana y por la noche quizás son dos No sé si me dan perdón a Dios Pero quiero más billetes en mi cartera Y razones pa' gastar los condones A mí no me faltan cojones Me la sude y ahora vivo en aviones Las cifras subiendo en montones Ahora vivo como se supone Valencia y Gucci Una con mi nueve en cada party Cada vez la barra está más juicy A ustedes no les sale así Tengo una bad bitch Fumando en el asiento de atrás de mi belly Mexicana hace en LA Tiran al DM y me envían fotos sexys ¿Y yo qué? Soy un Latin global Viviendo de hotel en hotel La locura y placer Soy un Latin global Hace un tiempo me enamoré Ya no lo quiero hacer ¡Suscríbete! 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 Gracias.